No sabemos si es su cumpleaños, no sabemos si es por amor, no sabemos si es porque la quiere conquistar ¿Qué le quieres decir a tu novio? Que muchas gracias Y que lo ha... No han llegado los bolillos, mijo, lo mandaron por los bolillos, pero se quedó en el chisme ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Mira nomás, qué bonito arreglo de flores, le manda el patrón ¡Ah, qué va, mijo! ¡Marixa! Hermosa, Marixa, tu vato te manda este bonito arreglo de flores, mija ¿Dónde andas, Marixa, guapa, chula, preciosa, bebé? Aquí estamos afuera de Elena, buscándote Marixa, 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 Marixa A la bio, a la vau, a la bimomba Marixa, Marixa Ra, ra, ra ¿Dónde está Marixa? ¿Dónde está Marixa? Le traje flores, le traje flores A ver si encontramos el día de hoy a Marixa, mijo, porque se las manda su novio No pudo estar aquí, señor Pero pues vamos a echarle gritos, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? Bien Es un gusto saludarlo, señor El mejor portero, es mejor portero que el del Necaxa y del América, mijo, ahí échale ¿Qué tal? ¿Dónde andas, Marixa? Marixa, preciosa, te estamos buscando, chula Eres una diabla ¿No saben dónde está Marixa, guapas? Andamos buscando a Marixa para entregarle este bonito arreglo de flores No sabemos si es su cumpleaños, no sabemos si es por amor No sabemos si es porque la quiere conquistar ¿Dónde está? ¿Dónde entras, mija? ¿Dónde? Pues es que dijeron que entrando en una banca Que entrando en una banca, ¿sabe? ¿Dónde andas, Marixa? Te estamos buscando, preciosa Que tu eterno enamorado te manda este bonito arreglo de flores ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! No van a llegar las flores, Miguel ¡Marixa! ¡El aplauso para Marixa! ¡Alabío! ¡Alabado! ¡Alabimbomba! ¡El amor! ¡El amor! ¡Ra, ra, ra! ¡Hermosa! ¡Esas flores son para ti, guapa! ¡El aplauso! ¡Marixa! Tu novio te quiere impresionar el día de hoy No llores porque se te caen las pestañas de confeti, mi amor ¿Qué le quieres decir a tu novio? Que muchas gracias Y que lo amo Le toca sobre, le toca sobre, le toca sobre ¿Por qué? ¿Es por amor? ¿Por tu cumpleaños o por qué es? Por mi cumpleaños ¿Cuántos años cumpliste, guapa? 22 años que no se baña pero trae pestañas Quiero que saludes a todas las de Elena porque son bien metiches Y las saluden, muchachos Todas las chismosas saludos Hoy venimos con la hermosa de Marixa Y le trajimos este bonito arreglo de flores Se cayó una flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y están las amigas que no nos decían que aquí estaba, mija Vienen del kinder Ya ni la haces ¿Cómo que después? ¡Ah, no más! Pues dijeron que a las dos y media, hija Te vamos a cantar tus mañanitas el día de hoy Porque es tu cumpleaños número 22 ¡Ale, préstamelo, por favor! Y le decimos ¡Una, dos, tres! ¡Eres una diabla! ¡Mira cómo baila! Míralo bien metiche también El del cuarto No han llegado los bolillos, mijo Lo mandaron por los bolillos Pero se quedó en el chisme Su mamá ¿Dónde están los bolillos? Vamos a hacer bolillos con jamón, mijo Y el morrillo en el chisme ¡Una, dos, tres! Adiós Canten, por favor, metiche Sí, por favor Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos aquí Amigas, vengan a abrazarla Despierta, Marisa, despierta Mira que ya amaneció ¡El aplauso! Ya los pajarillos canta La luna ya se metió ¡Qué bonita morra! ¡Qué bonita morra! ¡Sí se ha bañado y trae pestañas! ¡Qué bonita morra! ¡Qué bonita morra! Hermoso, hicimos la entrega de regalo Tus flores Te las discutiste La neta, mijo Nos tomamos una foto El día de hoy Y ella le va a dar un beso Y le toca a sobre en la noche, mijo ¡Qué bonita morra! ¡Qué bonita morra! Pásale, muchachos Pásale, nadie las está pelando Pásale Caen gordas, ¿verdad? Ya tenemos antivirus No se preocupen ¡Una, dos y tres! Con la mochila Y con las flores Tiene el peso Como quiera Lo está equilibrando Están bien pesadas las flores Aunque no lo crean Le mandamos un saludo a todos Y decimos Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con pestañas y pelo también ¡El aplauso! ¡A la bio! ¡A la vao! ¡A la bimbomba! ¡Marixa! ¡Marixa! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita morra! ¡Qué bonita morra! ¡Si se ha bañado! ¡Si se ha bañado! Cámara de ring viejo Dile adiós a tu vato Dile te amo precioso ¡Te amo! ¡Ay papá! Dile te toca sobre papi Bueno ya no dijo Pero sí ¡Ja, ja, ja! Cámara Hermosa Pásatela bonito Muchas felicidades Amigas son muy malas Cómplices ustedes De verdad Echenle ganas en la siguiente Por favor Están bien bonitas Nos vemos Cuídense mucho Adiós muchachos Ojalá se agarren un vato Que también las quiera Amigo Adiós Aquí está mi compa Que quiere saludar al YouTube Gracias por saludarme Fue por los bolillos Yo los llevo ¡Ja, ja, ja! Ya lleva los bolillos Mijo Que va mijo Que va mijo Que va mijo ¡Ja, ja, ja!